Bueno y regresamos en el segundo bloque Lima Gris por Fuego TV y ya tenemos en el set a nuestro invitado que es Carlos García Montero, su director de la Escuela de Arte Corriente Alterna Darte la bienvenida Carlos al programa Gracias Edwin, gracias Luis Felipe, encantado de estar con ustedes Bueno, hemos invitado a Carlos porque hace dos días, si es que no me equivoco se ha inaugurado un nuevo campus de Corriente Alterna en Lima aquí cerca a la vía expresa que es mayormente conocida pero por qué me parece interesante esto por dos cosas, por un lado es un espacio más que se dedica a la formación de artistas pero además a pesar que hay en el país, hay que decirlo un temor de invertir Corriente Alterna se ha atrevido ¿no? ahora, no sé qué pensará Carlos pero para mucha gente se asusta con Castillo y dice que de repente este gobierno comunista como lo tilda, ¿no? no va a permitir que las empresas avancen pero vemos, no me sorprende que una escuela de arte invierta 15 millones de soles en un nuevo espacio moderno y ya nos contará primero, desde cuándo nace este proyecto de expandir Corriente Alterna si bien es en Miraflores ahora se está expandiendo sí, es muy cierto nos estamos proyectando en este espacio realmente desde el año 2018 desde la adquisición de Corriente Alterna por Intercorp y con mucho deseo tratamos de salir durante la pandemia pero fue imposible la pandemia hizo que se retrasaran nuestros planes y por eso estamos saliendo ahora con todo este ímpetu como ustedes saben nosotros como grupo buscamos siempre ser líderes no solamente a nivel local sino internacional y creemos muy firmemente que el Perú tiene un talento enorme ancestral en los temas vinculados a la creatividad el diseño y las artes visuales en general por supuesto la fotografía también incluida y esa apuesta va por ese lado creemos que podemos ser una potencia latinoamericana de temas vinculados al arte y la creatividad Carlos Corriente Alterna bueno creo que ya va a cumplir 30 años nada menos sí, este mes empezó con una empezó con una opción modesta en una casa creo y finalmente fue creciendo pero la pregunta ya en el ámbito académico creo que estaban en los trámites de convertirse en universidad ya lo lograron como ve el trámite nunca hemos tenido la pretensión de ser universidad siempre nos hemos ubicado en un primer momento de manera muy romántica hacia la escuela de arte en este momento como existe una legislación muy lenta en el país vinculada a lo que se llama las ESFAS nosotros hemos optado por licenciar un instituto de educación superior dice enfocado principalmente en el diseño pero es de 5 años la carrera en la escuela tenemos una carrera de 5 años que es nuestra carrera vamos a llamarla así legendaria nuestra carrera de artes visuales contemporáneas que es única en el país porque es la única que plantea este enfoque multidisciplinario donde no estudias la especialidad artística de pintura o grabado separada de las demás estudias todos los temas artísticos y los integras en su momento dentro de la carrera y ese ha sido nuestro gran diferencial ya pero el grado es no sé si su género no hay un bachillerato ¿qué tipo de licenciatura es el grado? tenemos en este momento el título a nombre de la nación y tenemos también el título profesional técnico que son los que hemos licenciado y nos encontramos en este momento haciendo el proceso de licenciamiento para sacar nuestros bachilleratos que muy probablemente el año que venga ya sean una realidad ahora Carlos coméntanos un poco sobre el nuevo local que sea hermoso una arquitectura moderna pero ¿con qué nos vamos a encontrar? yo todavía no he tenido la oportunidad de visitarlo no pude ir el día de la reunión que ha sido el martes 6 ¿no? pero por lo menos algunos comentarios sobre lo que el público va a encontrar en este nuevo espacio sí de verdad que ha sido una apuesta importante como tú lo has dicho hemos invertido más de 15 millones de soles en una infraestructura que creemos que es única en el país porque es un hito es un hito en cuanto se trata de un instituto una sede exclusivamente diseñada para poder trabajar y desarrollarse en los campos creativos de las artes visuales el diseño gráfico el diseño de interiores y la fotografía ¿no? y tiene espacios muy interesantes por ejemplo creo yo que uno de los más interesantes es el Fabrication Lab el Fab Lab que tenemos uno de los pocos que existe en Perú es un diseño de MIT para generar una producción que además nos hace parte de una red internacional de Fabrication Labs en todo el mundo en el cual podemos producir diferentes cosas integrarlas juntos ¿no? toda esta red internacional el Fab Lab como lo llamamos está preparado para estas carreras y con el tiempo con las nuevas carreras que iremos creando va a ir también implementándose este Fab Lab aún más tenemos un Fab Lab mediano que es bastante importante una inversión también bastante importante que será aproximadamente de unos 40 mil dólares la implementación de este espacio y es uno de los espacios ¿no? todos los talleres de laboratorio por ejemplo para diseño gráfico y diseño de interiores y para fotografía cuentan con la última tecnología las últimas Macs por decirlo de una manera tenemos un estudio fotográfico nuevecito recientemente implementado y a la vez tenemos un espacio para trabajar la edición de sonido y la edición audiovisual contamos con cinco galerías una galería principal y cinco galerías a lo largo de toda la sede ¿la sede de la avenida aviación va a continuar? sí mientras o sea no somos los dueños de esa sede pero vamos a continuar mientras mientras podamos seguir ahí mientras se pueda ahora siempre es importante porque muchas veces se habla de lo que se está haciendo pero ¿quiénes lo están haciendo o en qué gestión se está haciendo? yo creo que el papel que tiene la directora general que es Carla Bedoya es importante ¿no? porque en su gestión y en la tuya se están expandiendo totalmente muy importante resaltar el trabajo de todo el área de operaciones y el liderazgo de la dirección general de Carla Bedoya también creo yo del equipo de marketing ¿no? liderado también por Jorge y creo que estamos logrando un hito a nivel nacional ¿no? entonces es muy posible que ustedes vean este crecimiento a lo largo del tiempo de manera exponencial ¿no? ha habido una visión muy clara de apoyar a la parte académica por ejemplo en la creación del Fabrication Lab esta fue una idea que nació del área académica de generar algo más vinculado al pensamiento disruptivo a la innovación pero también al diseño de producto y también emplear esta tecnología para las artes y el diseño ¿no? entonces es algo más experimental porque el Fabrication Lab se utiliza muchas veces para la ingeniería ¿no? y se enfoca mucho de ese lado pero trabajado para el diseño de producto y para la creación artística también puede tener resultados interesantísimos y el nuestro además está equipado para la producción fotográfica contamos con drones por ejemplo y una increíble impresora que es la P9000 que es especializada para el Fine Art Printmaking ¿no? entonces tenemos de verdad algo muy completo ahora que estamos iniciando para tener una ventaja interesante para los estudiantes ¿no? que van a tener una experiencia muy rica nosotros creemos que hemos generado este espacio que es como el Central College St. Martins en Londres o la Bauhaus que es la iniciadora de la corriente del diseño ¿no? en ese sentido has mencionado una palabra importante tener una ventaja y creo que corriente alterna por lo que te estoy escuchando hay una ventaja vanguardista tecnológica a diferencia de Bellas Artes que es más tradicional y lamentablemente por ser del Estado faltan recursos hay que decirlo ¿no? Católica igual creo que se ha quedado un poco también no ha dado el salto pero tiene recursos claro tiene recursos pero no solamente es necesario los recursos sino también la visión de la gente que está delante de eso ¿no? es por eso que yo creo que corriente alterna con este nuevo campus está dando un paso importante para diferenciarse de los otros centros de formación artística ¿no? esos centros son muy valiosos sin duda ¿no? sin embargo corriente alterna siempre ha mantenido esa proactividad en cuanto a la avanzada de lo que implica el reconocimiento de las artes visuales y siempre ha tenido este enfoque digamos contemporáneo ¿no? de enfocarse en la cultura contemporánea siempre con un énfasis digamos en lo clásico porque de ahí nace todo pero proyectándose con una perspectiva hacia el futuro ¿no? en ese sentido mencionaste siempre no descuidando lo clásico ¿qué tanta relevancia tiene en la currícula de corriente alterna la academia la academia clásica el dibujo la escultura muy importante nuestros cursos base ¿no? o sea nosotros nuestros fundamentos visuales vamos a llamarlo se dan durante los primeros tres años ¿no? y va evolucionando de lo más clásico digamos empiezas a pintar bodegones ¿no? y luego vas encontrando los cursos más experimentales a lo largo que te acercas al final de la carrera y hay un punto en que les damos la libertad total ellos entran a un espacio mucho más abierto y flexible y vamos a llamarlo más profesional en el que ya empiezan ellos con sus propias salas y con unos consejeros especializados unos docentes especializados a decidir si la exposición de pintura tendrá sonido si hay una exposición de esculturas con una pintura y con grabados ¿no? o si es más renacentista y solamente son pinturas ¿no? digamos que... entonces que un egresado pueda terminar un proyecto plástico más allá de una instalación sonora ¿es factible? sí es bastante experimental el approach que tenemos y justamente nuestras carreras de diseño y de fotografía se acercan a eso ¿no? y lo digamos proyectan ahora Carlos desde tu experiencia ¿cómo has visto este cambio? porque si bien ahora Corriente Alterna pertenece a una corporación que es Intercor ¿no? que ha cambiado desde dentro ¿no? que nosotros no podemos ver ¿no? bueno le ha dado la solidez administrativa y la sostenibilidad para lograr este emprendimiento enorme ¿no? que tiene justamente el deseo de ser un hito a nivel nacional ¿no? nosotros queremos de alguna manera acercar la enseñanza de las artes a todos ¿no? la enseñanza del diseño a todos la enseñanza de la fotografía a todos a nivel nacional ¿no? y estamos nosotros proyectando a futuro poder tener sedes de Corriente Alterna a nivel nacional en tener educación a distancia de primera ¿no? y poder hacer accesible este tipo de conocimiento en provincias alejadas del Perú ¿no? y creo que tenemos ese legacy de arte en todo el Perú es decir hay una visión más inclusiva también para llegar al público que no ha tenido en años anteriores la facilidad de estudiar en Corriente Alterna y es un trabajo de infraestructura y también a nivel pedagógico importante ¿no? nuestro equipo del back office por decirlo así también ha crecido con profesionales que tienen un liderazgo en este tema y eso poco a poco se va a ir notando a través de las promociones nuevas que salgan en Corriente Alterna bueno estás diciendo Ewin inclusiva pero tendrías que terminar un poco el concepto o sea inclusiva me imagino que probablemente a futuro se va a descentralizar en otras partes del Perú pero pero inclusiva para los estudiantes o los jóvenes que quieran estudiar arte pero que tengan los medios o sea por los costos de la escuela que tiene costos un poco onerosos ¿no? bueno hay accesibilidad los costos son dentro del estándar del mercado e incluso un poquito más bajos porque queremos justamente hacerlo accesible ahí habría que ver una política corporativa de parte y tenemos unas excelentes becas ¿no? o sea nosotros eso me interesa las becas porque el público siempre contamos con la beca América que es una beca bastante importante que puede darle hasta el 50% de descuento en el primer ciclo y para toda la carrera la persona que ingrese es una beca extraordinaria de hecho ha sido parte de nuestra captación reciente y luego contamos con todo un modelo de becas socioeconómicas y digamos también la beca de la ley categorizaciones ¿tienen categorizaciones? interesante interesante sí, sí, sí es totalmente cierto el tema de la inclusión en nuestro caso queremos de alguna manera que se deje de lado la idea de que las artes el diseño la fotografía son carreras solamente de una élite ¿no? en todos los lugares del mundo esto es percibido de una manera distinta ¿no? y creemos que esa transformación en el Perú puede llegar a través de nosotros interesante suena muy romántico pero yo en lo personal considero que aquí si hay un establishment elitista con el arte y no quiero mencionar el patronato y otras instituciones pero hay muchos artistas en el resto del Perú que son huérfanos y hay un grupo pequeño que maneja el arte a niveles elitistas en lo personal yo tengo esa idea y lo puedo corroborar pero ahorita no es el momento de discutir eso ¿no? claro queremos ampliar eso no queremos cambiarlo hablaste también de las galerías que tiene el nuevo campus ¿no? tres galerías mi pregunta es cinco galerías mi pregunta es solamente va a poder exponer estudiantes de corriente alterna o de repente va a haber algunos artistas invitados ¿no? muy buena tu pregunta me permite contarles que vamos a tener también operando un centro cultural ¿no? que va justamente a trabajar todos estos puntos con una programación que sea que incluya personas externas artistas relevantes del momento y ya estamos preparando cosas importantes que serán de los primeros en conocer el centro cultural más o menos está proyectado para mediano plazo corto plazo interesante porque todos somos testigos del centro cultural de la católica que es muy interesante y sería una buena una buena competencia de hecho los invito a que vengan la partida de la semana que viene desde el martes de lunes a viernes de nueve de la mañana y a todos los televidentes de nueve de la mañana a seis de la tarde los lunes a viernes y los sábados de nueve de la mañana a una de la tarde para que puedan ver actualmente las siete exhibiciones que tenemos dentro de estas galerías en corriente alterna esta vez estamos utilizando las galerías y también espacios de digamos que normalmente serían para dictar clases y tenemos una especie de festival bienal de arte donde los egresados de corriente alterna son los artistas principales ya se está exponiendo en las cinco galerías ahorita la inauguración arrancó con una super exposición estas siete exposiciones que le digo y el martes a partir del martes van a ser abiertas al público y bueno los invito a que nos acompañen interesante perfecto otra cosa también que quería conversar era si bien la pandemia digamos nos ha enseñado a vivir con la tecnología pero hay instituciones y sobre todo el caso de instituciones que forman que se han tenido que adaptar todos en ese sentido como hizo corriente alterna para poder dar clases virtuales sabiendo que en este caso es necesario lo presencial también si somos muy tecnológicos entonces cuando golpeó la pandemia estábamos preparados también formamos parte tenemos una red internacional muy nutrida de hecho tenemos seis convenios internacionales en Europa en América del Sur y a través de ellos como a manera de consorcio nos apoyamos para poder dar la mejor opción virtual que podamos dar de educación artística también somos parte de otro comité que tiene que ver con escuelas de los Estados Unidos que tienen años desarrollando clases virtuales y pudimos salir rápidamente en un momento muy difícil no dictando clases las primeras semanas de pandemia pero si una respuesta inmediata desde la institución con un programa virtual de conferencias internacionales y nacionales entonces eso fue como un programa piloto que nos permitió en el mediano plazo en el corto plazo poder dar las clases virtuales y luego en el primer momento que el Ministerio de Educación y el Gobierno implementó esta legislación donde las clases que necesitan taller se podían dar inmediatamente creamos un piloto para que los estudiantes puedan volver a las aulas y puedan realizar escultura puedan realizar pintura ya físicamente con todos los protocolos y así es como hemos llegado a lo que estamos ofreciendo ahora que es muy similar clases digamos semi presenciales donde los cursos prácticos son 100% presenciales Carlos algunos ortodoxos se resisten en pleno siglo XXI aceptar que ya hay un criptoarte por ejemplo o los NFTs que son acciones en algunas exposiciones virtuales etcétera se resisten en ese sentido corriente alterna dentro de su paradigma con su alumnado con los chicos que están estudiando de alguna manera influye en este tipo de arte postmoderno yo no lo llamo contemporáneo porque el arte contemporáneo viene desde atrás en este tipo de paradigmas de arte estamos muy involucrados tenemos artistas de nuestros egresados que son líderes en el país en la creación de los NFTs incluso nuestros alumnos en la última bienal de Denver uno de los organizadores principales es actualmente alumno de corriente alterna es un pintor muy bueno y a la vez una persona que está desarrollando NFTs a todo nivel y no es el único entonces si estamos muy interesados en el tema sobre todo del desarrollo entre el arte y la tecnología interesante ahora otro tema es importante y me gusta siempre tocarlo y creo que tú tienes una mirada importante en este sentido porque estás dentro de una institución que forma artistas se habla de industria cultural pero para mí existe un mercado cultural yo creo que en el Perú todavía no se puede hablar de una industria lo que es en realidad una industria como tiene Argentina hasta Colombia pero ¿qué se necesita en realidad Carlos para que Perú ya se pueda hablar de manera seria de una industria cultural? si bien si bien no estamos como líderes en la región en lo que es las industrias culturales nosotros tenemos una industria cultural tenemos nuestro cine tenemos las artes visuales tenemos la danza todo lo que es folclórico tenemos muy buen diseño internacionalmente reconocido y tenemos de los mejores fotógrafos del mundo o sea nosotros tenemos ganadores del World Press Photo varios ganadores del World Press Photo entre otras distinciones entonces yo creo que lo que está faltando es apuestas como la que hace Corriente Alterna como la que hace Intercorp hacia generar una industria cultural a dar un marco académico en este caso y formativo para poder justo lanzar una idea muy diferente de lo que es la creatividad peruana en este momento bueno en eso te doy la razón porque para que las industrias culturales sean implacables y masivas en el Perú tiene que haber una democratización en principio y las corporaciones o la gran empresa tiene que apostar por industrias de arte o sea invertir hacer más recintos hacer construcciones ciclopias modernas etcétera como la que hace Corriente Alterna yo creo que ahí habría una industria cultural vamos a poner una hipótesis subir a unas 30 corrientes alternas de diferentes nombres o diferentes propietarios yo creo que eso si sería una industria sostenida como ya existe en otras partes y de repente nosotros podemos ser los que comienzan esto y vayamos contagiando a los demás eso son interesantes ¿sabes por qué te lo digo? porque yo creo que también la industria cultural debería tener el apoyo del gobierno que no lo tiene hay que ser sinceros también es cierto pero no podemos esperar a que el gobierno haga todo y tenemos que actuar ahora Corriente Alterna tiene algo también muy interesante que propaga en todas sus carreras es el gen del emprendimiento o sea el de Corriente Alterna no solamente va a ser una foto o va a ser arte sino va a tener una galería de hecho en la actualidad una de las galerías más importantes de Latinoamérica es la galería de un egresado de Corriente Alterna que es la galería Revolver que tiene sede en Lima y tiene sede en Buenos Aires y que es considerada que ha logrado hitos históricos a lo largo de su trayectoria como galería que lleva a tener creo que 14 o 15 años en la actualidad una de las galerías más cool que hay en Lima es la galería Nau que acaba de abrir por acá cerca en San Isidro es también de un egresado de Corriente Alterna entonces estamos viendo que no solamente se trata de magníficos artistas magníficos diseñadores como el caso por ejemplo de Elena Damiani que está exhibiendo en el Museo de Arte Contemporáneo ahora o de Jerko Slatar que es uno de los directores creativos de Puna Design Studio que también es líder internacional él ha ganado la Bienal Iberoamericana del Diseño en Madrid en el 2020 entonces estamos hablando de algo que es importante que tiene representación internacional y que deja sobre todo el mundo del Perú la creatividad el diseño la fotografía en un buen lugar claro nos quedan pocos minutos Carlos quería consultarte si bien la invitación está abierta para nosotros para visitar el campus pero de repente habrá algo abierto al público para que el público interesado de repente las exposiciones no me refiero a visitar el campus en general si podemos visitar el campus como les cuento desde el martes de la semana que viene o sea abierto al público abierto al público en el horario de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde y los sábados desde las 9 hasta la 1 y de verdad los esperamos creo que van a tener una linda experiencia pero por favor la coordenada exacta entre Javier Prado exacta paseo de la república 2557 exactamente al costado entonces el edificio Interbank creo si está el edificio de Interbank está química suiza me parece y al costado estamos nosotros y la verdad que es un edificio bastante visible queda frente al metropolitano es de fácil acceso se rellega muy rápido correcto si bien uno quedaba frente al mar o queda frente al mar el otro queda frente a otro tipo de océano que es el de la ciudad este es la curvita la curvita esta o como diría Lloyd Howrey el cronista nuestro amigo que dice algunos tienen la casa frente al mar y otros frente al mal pero bueno es importante y sobre todo estos espacios que son y se convierten en puntos estratégicos para el desarrollo de la cultura en nuestro país y además Lima necesita de color 100% 100% así que Carlos te agradezco por compartir información sobre este nuevo espacio y sin duda vamos a ir a visitarlo muchas gracias por la invitación gracias Luis Felipe gracias Edwin gracias a ti bueno esto ha sido Lima Gris y nos vemos el día martes regresamos chao